... Invitamos al señor Gobernador de la Provincia, Doctor Gustavo Adolfo Valdés, al señor Intendente de Cusengo, Eduardo Alcide Burna, al tradicional corte de cinta para que esté de esta manera inaugurado la primera Feria de Libro Regional Memorias e Históricas. Señoras y señores, compañeros que han inaugurado en la primera Feria Regional del Libro de Estudas Memorias e Históricas de Cusengo, la presencia del señor Gobernador de la Provincia, Doctor Gustavo Valdés, del Intendente de Cusengo, Eduardo Alcide Burna y demás ciudadanos, quienes en este momento van a ser el recorrido por el 3º Feria. ¡Gracias! Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir, es la vida que fue ingrata, algo más linda de venir, por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz, En tus próximos amores no te olvides de elegir A un hombre caballeroso, a poco respetuoso Que le espera bailar siempre a la fiesta patronal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video